Maxi Ojeda lleva el folclore, lleva el ritmo, la sangre, la percusión en la sangre, si vale la expresión, y desde hace aproximadamente dos años está radicado en Rusia. ¿Qué te llevó a instalarte en Moscú, Maxi? Bueno, me llevó la, digamos, un poco la inquietud de saber qué pasaba aquí con el folclore, tenía ya desde hacía unos años conocimiento de que en Rusia había una movida que cada día crecía más, y bueno, llegó el momento en que me dijeron, bueno, no podemos venir más a tomar clases acá a Argentina, necesitamos que vengas para Rusia, y bueno, acepté el desafío como una experiencia más. ¿Cuáles son los resultados que estás obteniendo desde hace dos años en virtud a este desafío que te han planteado, que bueno, te has animado y estás encaminado? Bueno, al principio yo desconocía la longitud, el tamaño de Rusia, porque uno acostumbrado a andar en Argentina y a recorrer muchos kilómetros, yo pensaba que iba a ser un poco, digamos, como en Argentina, y me di cuenta de que no, es, por ejemplo, hay siete horas de diferencia de uso horario del este al oeste, entonces es un país gigante, y en todo el país se escucha, se baila, digamos, el tango le ha abierto las puertas al folclore, y bueno, esos tres meses que yo pensaba venir a trabajar y poder dar clases y compartir con la mayor cantidad de gente que pudiera, me di cuenta que era un granito de arena en el desierto, porque la verdad que hacía falta que me quedara más tiempo, entonces bueno, en ese camino estamos ahora, porque digamos, con la pandemia también se retrasó un poco ese, digamos, ese objetivo inicial, pero también eso abrió las puertas a que no solamente tenga que viajar para dar clases, sino que también a través de estas modalidades online, puedo enseñar en muchos lugares que ni siquiera conozco, entonces eso es también algo bueno. ¿Qué estás enseñando y cuál es, dejé modelado por momento el tema de la pandemia, cuando hacías en forma presencial el lugar donde desarrollas tu actividad? Bueno, acá en Rusia hay muchas escuelas de folclore, entonces generalmente están muy ligadas las escuelas de folclore al tango, entonces son lugares donde se desarrollan, no pasa como en Argentina, que son como dos cosas diferentes, sino que lo ven como todo, como el folclore, digamos, que nosotros llevamos. Entonces bueno, de esa manera yo desarrollaba, yo hice antes del profesorado de música, el profesorado de danzas folclóricas, entonces digamos, a través de esas dos ramas, yo siempre trato de no solamente enseñar los ritmos, sino también relacionados a la danza, y a su vez también el entrenamiento rítmico corporal que se necesita tanto para tocar como para poder bailar. Entonces son conocimientos que por ahí, al haber transitado esa experiencia, los puedo transmitir acá, y bueno, acá eso por ahí no es algo común, entonces por suerte tengo bastante trabajo. Bueno, la música por suerte es un idioma, tiene un lenguaje que es universal, entonces por eso al principio me resultó bastante fácil. El primer país que di clases aquí en Europa fue en Alemania, y para mí fue un desafío porque yo no entendía absolutamente nada cuando llegué al aeropuerto, me di cuenta que esto de las barreras, y que uno a veces piensa, bueno, no importa, yo voy igual, era muy importante, digamos, el idioma, pero al minuto de comenzar a dar las clases, y de que la gente empezara a tocarse, empezara a mover, digamos, la música va haciendo de que todo entre, digamos, como en una misma sintonía, y a pesar de las barreras idiomáticas, se puede transmitir sin, digamos, sin ninguna traba, y obviamente cuando hay, cuando se necesita una explicación, cuando se necesita explicar, digamos, el por qué y el para qué del contexto de lo que nosotros hacemos, que no tiene que ver solamente con una simple coreografía o un ritmo, sino que está envuelto en un contexto que tiene que ver con la política, con lo social, con lo histórico, entonces, ahí sí, digamos, necesitaba al principio un traductor, y bueno, ahora, digamos, con el paso del tiempo, y estuve estudiando mucho, todavía estudio ruso, así que bueno, una de las materias ahí que tengo, es poder transmitir, digamos, ya sin alguien que traduzca, sino explicando y utilizando las palabras que por ahí más me resuelvan, digamos, y puedan transmitir lo que yo quiero decir, porque a veces eso del traductor, dice lo que el otro piensa, entonces, a veces es un poco incómodo también. Maxi, te quería preguntar también si tus alumnos se interesan únicamente por el ritmo, por lo que le estás enseñando en lo artístico, o profundizan en esto de la historia de las danzas, en la historia de las canciones, tal como me decías recién. No, 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 para ellos es algo muy apasionante, porque, digamos, encuentran que a partir de una canción se pueden encontrar con un autor, con una historia, con una leyenda, con comidas, con una provincia, con una ciudad, entonces siempre hay una pregunta y una respuesta que ellos están buscando, porque, digamos, cuando empiezan a preguntarse una de algunas de estas preguntas, pueden empezar por la música, pueden empezar por la danza, pueden empezar por las provincias, por las palabras. Tengo una amiga, por ejemplo, de Ucrania, de Kiev, que ella es kichuista ya, digamos, porque sabe muchísimas, ha estudiado también, entonces, de alguna manera, eso, digamos, lo llevan a un estudio, no solamente a querer saber, sino también que buscan las fuentes, tratan de conocer, digamos, siempre un poco más, y, bueno, eso lo transmiten, no es tampoco que se lo quedan para ellos, sino que, por ejemplo, esta amiga que te contaba, Irina Corsac, ella tiene una página donde, por ejemplo, ahora está haciendo las leyendas de Argentina, entonces, agarra una leyenda, la traduce, investiga para qué es, y lo comparte, entonces, siempre hay gente que lee, que vuelve, entonces, es como un círculo que cada vez se va llenando de más gente, y todos están, digamos, en este mundo. ¿Y cómo vives? ¿Cuál es ese mundo de sensaciones que te embarga al ver, por ejemplo, la actitud que toma esta amiga tuya, en el sentido de llevar a su idioma leyendas, costumbres y tradiciones, que muchas veces se circuncriben al lugar de origen de uno? Y para mí es un orgullo, porque cuando uno lee esas cosas, cuando sabe que se está haciendo, digamos, de una manera sana y consciente, porque no solamente se ve, muchas veces pasa que en la danza, o en el tango también, siempre está relacionado como el lado comercial, digamos, de enseñar algo como un producto, y la verdad que el folclore para mí es algo que tiene que ver con la transmisión, y que estas cosas, digamos, son un hecho folclórico también, el de investigar, el de preguntar, y el de transmitir a otra persona y compartirlo, porque si no, estaríamos, digamos, como siendo antifolcloristas, si nos guardamos todo para nosotros y no lo compartimos, entonces, me parece que es parte de que entienden bien, digamos, qué es el folclore y cuál es el sentido. De más esta preguntarte, y creo que sería una obviedad, de que el ruso, más allá del idioma, más allá de todo, y en el lenguaje común del ritmo, se interesa particularmente por lo que son las costumbres, las tradiciones y los bailes argentinos, ¿no? Sí, 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 digamos, siempre pasa de que empiezan por el tango y encuentran en el tango, digamos, esto de la pasión, del encuentro, de las miradas, de los acercamientos, pero después se encuentran con el folclore y el folclore les da la tierra, les da eso que no, digamos, a veces ellos no pueden explicar qué es lo que sienten, pero ellos saben que van a la peña y se prenden fuego, como decimos nosotros, porque de alguna manera ellos exteriorizan por ahí muchas cosas que les pasan por dentro, y que bueno, en el folclore está, están todos esos sentimientos ahí, uno escucha una zamba y se le pone la piel de gallina, no sé, escucha, no sé, una chacarera, un gato, recuerda a la abuela, a la madre, entonces eso a veces mucho sin entender las letras en la música está y eso se transmite y verlo es algo increíble, porque la verdad que yo no me imaginaba a veces que ellos pudieran interpretar eso sin entender el idioma, pero la música, digamos, y las buenas interpretaciones hace que eso trasciende. En tu remera dice Mundo Bombo, un proyecto que nació en el patio del Indio Provilán, aquí en Santiago del Estero. Hablamos un poco acerca de esta iniciativa, Maxi. Bueno, yo creo que el nombre surgió mucho después, pero la idea nació allí en el patio, porque gracias a la amabilidad que siempre tuvieron el Indio, Tere y toda la familia del patio con abrir su casa, su corazón y siempre recibir a todas las personas. Yo soy Rosario y siempre nos han recibido como si fuéramos parte de la familia y así también han recibido los proyectos, las ideas que a veces uno trae, que uno piensa que está loco, porque uno cuando imaginé esto de poder enseñar en el patio y de poder hacer el ensamble allí, pensaba que era algo que me iban a decir que no y Tere me dijo, sí, escribilo y venite, y lo hablamos en casa, venite a tomar mate. Y fue algo que para mí fue como la primera piedrita, digamos, de este camino, de empezar a creer de que las cosas pueden dejar de ser un sueño, solamente con hablarlo, con preguntar, con decir, mirá, ¿qué te parece esto? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? Y siempre hay alguna persona que te dice, meta, hagámoslo. Y bueno, así, digamos, inició todo en el patio. Estuvimos ahí un verano donde pasamos todas las sensaciones que se viven allí. Y bueno, y allí conocí también a la gente de Rusia que llegó al patio y a partir de ahí fue todo el contacto con, digamos, desde ahí hasta ahora siempre está el patio presente. ¿Vives solo en Rusia? No, cuando llegué aquí a Rusia toqué en un festival que se llamaba Argentina en Rusia y conocí a una chica, en ese momento nos conocimos, nos quedamos. Bueno, ahora estamos casados, ya hace un año y un mes. Así que bueno, estamos viviendo juntos, ya somos familia. Qué bueno, Maxi. Felicitaciones. ¿Cómo estás empezando el tema de la pandemia? Teniendo en cuenta que en Rusia también se viven circunstancias muy extremas. Bueno, esto de la pandemia al principio comenzó un poco duro, creo que como para todos, porque no sabíamos cómo hacer. Hace unos días leía que también en Argentina pasa lo mismo, como esto de que todavía no se encuentra la vuelta con los protocolos y todo eso. Por suerte, aquí yo creo que también el tema de la vacuna ha colaborado a que la gente no tenga tanto miedo y tal vez los protocolos no sean tan exigentes. Entonces, las peñas, cuando empezó el verano, también empezaron de a poco, las clases se volvieron a reanudar. Entonces, todo eso fue haciendo que, si bien yo sigo dando clases, la mayor cantidad de tiempo la doy online, pero también tengo participación en festivales, en peñas aquí. Así que, digamos, de esa manera, de a poco se siguen reacomodando los espacios. Maxi, te agradezco muchísimo, gracias por tu tiempo, por la calidad de persona que sos y por todo lo que estás haciendo en la difusión de los bailes y los ritmos de Argentina. Allá, en esta tierra tan lejana, que bueno, hoy en este mundo globalizado hay mayor cercanía. Lo mejor para vos, Maxi, y muy amable. Bueno, muchísimas gracias. Como te dije fuera de la grabación, para mí es un gran honor que me entreviste, porque siempre te leo, te he leído, así que muchísimas gracias. Muy amable. Un gran abrazo, Maxi. Gracias, ¿eh? Otro. Gracias. 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 Gracias.